Viento fuerte y tolvanera sobre entidades de la Mesa del Norte se pronostican para el miércoles, mientras que lluvias y chubascos vespertinos se esperan sobre entidades del oriente y sureste de la República Mexicana. Temperaturas muy altas de 40 a 45 grados se esperan en el centro de Tamaulipas, sur de Jalisco, Michoacán, norte de Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz. 38 grados habrá en Mérida, 35 en Campeche, Chetumal 31, 36 grados en Tapachula. Lluvias en la ciudad de Oaxaca que marcará 32 grados, 31 en Acapulco, 33 en Cuernavaca, 30 en Morelia, 27 en Pachuca. Aquí en la Ciudad de México se espera cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas con una máxima de 28 a 30 grados. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.